A continuación, se presenta una demostración de la instalación de tejas duration. Esto es lo que necesitará para llevar a cabo la instalación. Asegúrese de instalar todas las tejas en una estructura base preparada de forma adecuada que esté seca y cubierta con un material para estructuras base que cumpla con los requisitos de las fabricantes y con los códigos de construcción locales. Instale las tejas de hilera inicial a lo largo del alero, retirando 6 pulgadas de la primera pieza. Instale 5 sujetadores en cada teja de hilera inicial de 2 a 3 pulgadas desde el alero. Aplique la primera hilera comenzando con una teja completa nivelada con la hilera inicial. Asegúrese de que la teja quede al ras con el borde del alero y la cornisa lindipano. Coloque sujetadores en la tira SureNail. En el esquema estándar, coloque 4 sujetadores a 1 pulgada y a 12 pulgadas de cada lado. En aplicaciones con vientos fuertes, use 6 sujetadores, 1 clavo a 1 pulgada de cada lado, 2 clavos aproximadamente a 12 pulgadas en un lado y 2 clavos aproximadamente a 12 pulgadas del otro lado. Si se ha precortado y formado un paquete, siga instalando las piezas restantes del paquete al ras con el borde de la cornisa del timpano. Si no se ha precortado el paquete, siga instalando tejas en un patrón escalonado con un desplazamiento de 6 y 1 mitad pulgadas entre las hileras. Después de que haya instalado la primera pieza en cada hilera, completa la hilera con tejas completas. En aplicaciones con pendiente pronunciada, utilice 6 clavos y 4 puntos de 1 pulgada de cemento adhesivo para techos que cumplan la norma ASTM D4586, igualmente espaciados debajo de las tejas. ¡Gracias!